Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es la formación docente La formación docente es un pilar fundamental en el ámbito educativo ya que juega un papel crucial en el desarrollo de los profesionales encargados de guiar y formar a las nuevas generaciones ¿Qué es formación continua del docente? La formación continua del docente se refiere al proceso de adquirir y actualizar conocimientos, habilidades y competencias relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje Es un proceso constante que busca mejorar la práctica y el desempeño profesional de los docentes a lo largo de su carrera La formación continua del docente va más allá de la obtención de un título o una certificación inicial Implica un compromiso permanente con el aprendizaje y el desarrollo profesional la adquisición de habilidades SQA en educación y diferentes métodos pedagógicos para ampliar el alcance de la enseñanza Los docentes deben estar dispuestos a mantenerse actualizados en su campo adquirir nuevas herramientas pedagógicas y estar al tanto de las últimas investigaciones y avances en educación Este tipo de formación puede tomar diferentes formas como cursos presenciales o en línea talleres, conferencias, participación en comunidades educativas y grupos de estudio, entre otros El objetivo principal es mejorar las prácticas de enseñanza y promover un aprendizaje de calidad en el aula ¿Por qué es importante la educación y formación docente? La educación y la formación docente son fundamentales para el desarrollo de una sociedad Los docentes desempeñan un papel crucial en la formación de las nuevas generaciones y tienen la responsabilidad de preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo actual La educación y formación docente son fundamentales por varias razones A continuación te explicamos detalladamente por qué son importantes Calidad de la educación Los docentes son el pilar fundamental de la educación Su formación adecuada garantiza la calidad de la enseñanza que se imparte en las aulas Un buen docente está preparado para transmitir conocimientos de manera efectiva Adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes y fomentar un ambiente de aprendizaje positivo La educación de calidad es crucial para el desarrollo personal y profesional de los estudiantes Y esto solo es posible si los docentes están bien preparados Impacto en el aprendizaje Los docentes desempeñan un papel clave en el proceso de aprendizaje de los estudiantes Su formación les permite comprender cómo los estudiantes adquieren conocimientos Cómo motivarlos y cómo evaluar su progreso Un docente bien formado puede utilizar diferentes estrategias pedagógicas Recursos educativos y técnicas de evaluación para garantizar que los estudiantes alcancen los objetivos educativos Esto maximiza el potencial de aprendizaje de los estudiantes y mejora sus resultados académicos Desarrollo integral de los estudiantes Los docentes no solo transmiten conocimientos académicos Sino que también desempeñan un papel importante en el desarrollo integral de los estudiantes Su formación les permite abordar no solo los aspectos cognitivos Sino también los emocionales, sociales y éticos Los docentes pueden ayudar a desarrollar habilidades socioemocionales Promover valores como el respeto y la tolerancia Y fomentar la participación activa de los estudiantes en la sociedad Esto contribuye a formar ciudadanos responsables y comprometidos ¿Puede un profesor enseñar si no tiene formación pedagógica? Si bien es posible que una persona sin formación pedagógica enseñe La formación pedagógica es fundamental para que los docentes sean efectivos en su trabajo Formación pedagógica proporciona los conocimientos y habilidades necesarios Para enseñar de manera adecuada y adaptarse a las necesidades de los estudiantes La formación pedagógica va más allá de tener conocimientos en un área específica Incluye el estudio de la psicología del aprendizaje El diseño de planes de estudio, la planificación de lecciones La evaluación del aprendizaje y el uso de estrategias pedagógicas efectivas Un docente con formación pedagógica tiene una comprensión profunda De cómo los estudiantes aprenden y cómo adaptar su enseñanza para facilitar ese proceso También está capacitado para identificar las necesidades individuales de los estudiantes Y proporcionarles el apoyo adecuado Si el video te sirvió de ayuda déjanos un fuerte like Además si tienes otro tema interesante para traer a este canal Déjalo saber en la caja de comentarios Adiós